Qué bonito levantarte por la mañana un viernes como hoy, está ahí el levante todavía un poco agarrapiñado, a ver si sigue, si no sigue, estábando ahí por culo para eso nada más la veis ese karma, claro. Levantarte con esto con ganar fiesta radio, con el buen trabajo que hace Trivi todas las mañanas, que alegra a todos aquellos andaluces que van para el cole, los pequeños, los que vamos a trabajar, equis, buen trabajo Trivi la verdad que sí que hace un buen trabajo y a la mamona de ahora en Sevilla que también pues pone su granito de arena como este que habla, que lo puso en su día siendo la voz del carnaval de Cádiz en ganar fiesta radio. Oye, allí estaba yo en casa, llegué temprano a trabajar, raro en mí, pongo la tele y estaba puesto una emisora, una emisora que es Tele 5, que personalmente no hay un programa que se sabe, es que, me voy a reservar porque es patético los programas de Tele 5 creo yo, pero está esto que se busca, que busca pareja una cosa y otra y me veo dos frikis en una con el pelo azul, increíble, el otro igual, estoy mirando los dos más frikis con una colgadera grandísima, más colgado que yo prácticamente, que ya es difícil, con unos movimientos de mano, que se sabían las canciones, los saludos de estos de manga y el chavalito llega y dice, mira que yo he venido aquí, pero que yo quiero mucho a mi mar y a mis cosas, ¿para qué vas? La pregunta es, a esos programas por qué va la gente, con lo fácil que está la cosa, que tú coges, te creas tu perfil de esas aplicaciones para ligar, que no hace falta, que está en personal muy fácil, todo, muy fácil, tu mensajito a la pibita, que la piba del tirón te va a pedir tu nuevo teléfono, que la piba del tirón te va a decir, que simpático eres, que me río de ti, me río de ti, me río sí, que el amor de mi vida, he conocido, hasta que venga otro, si todo es muy fácil, si el personal está fatal, si tiene un promillazo, promillazo ya se programa, prácticamente, en fin, que me voy a los cerros de Úbeda o como diría alguien por uva, que hoy es una cosita, disfrutar del fin de semana y el que esté por la tacita de plata, recordad que el próximo sábado en el Gran Teatro Falla, lo mejor de lo mejor, claro, lo del Carnaval de Cádiz, una tarde-noche, vamos a pasar de gran categoría, en la Casa de los Ladrillos Colorado, besito y seguramente mañana jugaremos un vídeo del Gran Teatro Falla, de los Camerinos, de cualquier lugar de ese teatro, no ve esas panprinas de Telecinco, tío, de verdad, ya no hablaremos de Sálvame, ya un día hablaré de Sálvame, porque eso es patético,